Hi fellas, bienvenidos a un nuevo vídeo, voy a reaccionar a los estadios del mundial de Qatar que se va a jugar en breves días, en unas semanitas Yo voy a ir, como ya os dije en anteriores vídeos, así que lo que agradecería muchísimo es que apoyéis el canal, que dejéis un muy buen like, que os suscribáis para ver pues cómo se vive ahí Los siguientes vídeos que voy a hacer ahí preparando el mundial, cuánto me ha costado, lo que voy a ir a ver y todos, todos los detalles Y sobre todo ya si os queréis hacer miembros y dar pues esa gotita más, esa pequeña aportación que me ayudará muchísimo a pagarme el riñón que he tenido que vender para poder ir a Qatar Pues tengo que comprar uno nuevo ahora, como si fuese a Vidal, y nada, pues eso, ¿no? Me ha hecho gracia mi propio chiste de a Vidal, no lo tenía pensado, así que con todo el respeto, es una broma Pero bueno, bienvenidos a Fútbol por el Mundo y vamos a ver esos estadios Bueno, aquí tenemos, como digo, el vídeo en cuestión, dura unos 9 minutos y nos enseña esos 8 estadios, ¿vale? Vamos a empezar a verlo Son estadios que se han construido para este mundial, la mayoría Pero ahora lo hice En 2010 7, 9 es y 1 nuevo, ¿eh? Y 1 remodelado Aire acondicionado porque en teoría hará mucho calor Por eso se hace en noviembre y diciembre, porque es cuando hace menos calor ahí en Qatar Porque claro, ya os lo diré, cuando esté en Qatar os diré la temperatura que hace Por cierto, si alguien necesita algún corresponsal o algo, que me diga algo Que yo también ahí, si puedo monetizar algo más haciendo piezas periodísticas, que se lo comunique a su medio de comunicación Aquí estoy abierto a colaboraciones Un sistema de refrigeración que llevará a la temperatura Mira, mira, aquí el aire acondicionado que tendremos Buenito, bonito Ahí no hay marazo Un aficionado podría asistir hasta 3 partidos por día Y es que los estadios... 3 partidos por día, ¿eh? Y es por todas estas condiciones que la FIFA ha mencionado que la Copa Mundial Qatar 2022 pretende ser el mejor mundial de la historia Ahora conoceremos esos 8 estadios que recibirán a las 32 elecciones Venga, vamos a conocer los estadios Vamos a conocer los estadios Albaid El más alejado Albaid Está guapo, ¿eh? Es como una carpa, ¿no? 60.000 a 50 kilómetros, está un poco lejos Es como yo de Barcelona Está muy guapo, ¿eh? Está muy guapo Y mira por dentro ¿Pero eso qué? ¿Es un centro comercial o qué coño es eso? ¿Ves? ¿Ves? Parece a eso A una... Una casa esa de los nómadas Parece una tienda ¿Qué es lo que he dicho? Este es el lugar donde se realizará la ceremonia de apertura Ah, aquí es donde jugará Ecuador el primer partido Pues voy a ir ahí No sé si adentro o fuera, ya veréis Mira, Qatar-Ecuador, Marruecos-Croacia, Inglaterra-Estados Unidos España-Alemania, Holanda-Catar y Costa Rica-Alemania Vamos a ver A ver, el siguiente Eso está guapo también Es como una concha, ¿no? La concha Estadio Aljanou Por cierto, el vídeo muy guapo, ¿eh? Enhorabuena, lo dejo el link en la descripción Alburaca, 40.020 kilómetros Bueno, está un poquito alejado Pero bueno, no sé dónde yo me alojaré aún La localización Pero mola, es como una concha Estadio retráctil Una almeja, ¿eh? Parece una almeja Totalmente La almeja Este estadio es la almeja También, obviamente, decir que Cómo se han construido todo Eso sí que deja un poco más de dudas Que es una pena Pero vaya Ya sabemos cómo es este país Y cuando esté ahí también Intentaré un poco hacer un poco reportaje De un poco así Cómo se vive en Qatar El tema de todos Las cuestiones polémicas Que también ha habido De los derechos humanos, sobre todo Amad Bin Ali Dunas de arena Ah 40.000 Mira, mira, mira Es que Vamos a ver cómo es eso Porque tiene pinta ahí El dinero nunca ha estado en Qatar He estado solo en el aeropuerto Dos o tres veces Centro comercial dentro Mira, mira Qué pasada Aquí es donde juegan Los equipos de Qatar Dicen Los de Doha Aquí es donde ve jugar Xavi antes Bueno, no sé Ah, es donde jugó ya Perú, Australia Y también Costa Rica Croacia, Bélgica Japón, Costa Rica Ojo, este es redondo Altumama No está mal Mola Mola Este me gusta mucho, eh Me gusta mucho Este, el Altumama 40.000 Ah, parece la El gorro este que llevan Todo relacionado, eh Como podéis ver Antes eran las dunas Las casitas Las tiendas Obviamente también Aire acondicionado Senegal, Holanda Ojo, Qatar, Senegal También jugar aquí España, Costa Rica Cuando acabe la competición Darán los asientos A otros sitios Bueno, eso parece bonito, ¿no? En teoría Veremos También nada Qatar Foundation Ciudad de la Educación Estadio Education City Sere Mira, Qatar Lo que personal Barça Barça Ubicación Ryan 43.000 Aire acondicionado Todos en aire acondicionado Ya lo vemos No, pasaremos frío No, sí Me tendré que llevar la chaqueta Al final Porque no tenía pensado Llevar chaqueta Pero con tanto aire acondicionado Tendremos frío Al final, ahí en Qatar Sí, está guapo Pero no me gusta tanto, eh El primero me ha gustado mucho Y el circular también A ver Dinamarca, Túnez Uruguay, Corea Polonia Corea Sur Francia Portugal Vale Por cierto Que si queréis escuchar Este vídeo Que es muy guapo Os lo recomiendo mucho Yo lo voy escuchando y eso Pero vosotros no podéis escucharlo mucho A ir a ver el vídeo Que os lo dejo en la descripción Porque el vídeo está muy currado Estadio Internacional Califa No diría que me recuerda Califa Y bueno Y también la silueta La silueta de De ese estadio También recuerda Una concha Y además con el nombre Califa Pues claro Concha Califa Pues yo ya no digo Yo aquí los mal pensados Ya que piensen lo que quieran Que acertarán Está muy guapo Está guapo Este también Este estadio así Con ¿Sabes? Hay solo una grada Como el gol Y después en la Ahí sí cae dos Sí, aire acondicionado también No, ya verás tú Me voy a ir a Catarraba Vi Holanda-Ecuador Ojo, Holanda-Ecuador aquí Japón-España Ecuador-Senegal Mira, aquí Ecuador Jugaba dos partidos, eh ¡Uf! ¡Uf! Este está muy guapo El Lusail, eh Lusail, Lusail Lusail, te quiero 80.000 El más importante Está muy guapo este Será la cancha más grande De la competición El más grande Ya lo he visto Ya Es que Yo no sé si se puede traer Dron a Catar Supongo que no Si no traería dron Y tendría unas imágenes Que flipas Pero dudo que se pongan En países islámicos Normalmente drones Están chapadísimos ¿Hotel para los espectadores? Todo el techo Estará cubierto Por paneles solares ¿Hotel para los espectadores? No solo para el propio recinto Sino también para las zonas aledañas La parte central Hay placas Para alimentar Todo el estadio No está mal Las temperaturas Tendrán un novedoso Sistema de enfriamiento Después de la Copa del Mundo Se espera que el Lusail Estadion Sea reconfigurado Para reducir su capacidad A 40.000 asientos Ya que fue Luego pasará a ser la mitad ¿Y qué van a hacer? Tampoco Vaya locura tú Vaya locura Seis partidos A ver qué partidos Se van a jugar aquí A ver si voy a ir No os lo diré Argentina-Arabia Brasil-Serv Claro Brasil-Argentina Portugal-Uruguay México-Arabia Camerún-Brasil Partido es top ¿Voy a ir alguno? Lo sabréis pronto Estad atentos al canal Estadio 974 Bueno Está muy guapo Está guapo Pero normalito No destaca tanto Como esos De momento yo creo Que el top 3 Es ese El Lusail El primero Y el circular Ya no me acuerdo Los nombres Qué guapo Ah, son contenedores Ah, pues mira, mira Me está gustando este Es como muy, muy, muy diferente Miren qué guapo Esto habrá que verlo en directo Porque eso son todos Imágenes hechas antes Y eso habrá que verlo en directo Obviamente quiero ir a verlos todos Todos los estadios Al menos por fuera Me gustaría El estadio del puerto Ah, mira Ves que está en el puerto Vale Y sí Tiene también Refrigeración Sino que encima Después del mundial La estructura será desmontada Totalmente Y reaprovechada Sus componentes Serán usados En otros proyectos Ah, lo Lo echarán todo al suelo Y harán un paseo marítimo Están locos México-Polonia Portugal Dinamarca-Francia Brasil-Suiza Polonia-Argentina Mira, Messi jugará aquí Serbia-Suiza Bueno Partidos Está bien Está bien Está bien Brasil-Uruguay Quizás aquí los octavos Bueno Todos son sostenibles Bueno Lo han comprado los Qataris Y venga Para que quede bonito Bueno Obviamente se habrán gastado una pasta Y se han pasado los derechos Un poco por ahí Mira, seguirá Astrofútbol, eh Señores Un gran aplauso para Astrofútbol Y vamos a comentar un poquito A ver Dónde estaban Que salían todas Aquí tenemos los Ocho estadios Ya no me acuerdo de los nombres Pero Sin duda Yo creo que a mí Los que más me han gustado Es el que parece una tienda Que es donde se hará El primer partido Que será el partido inaugural Luego El Lusail Y también después el circular Este que vemos aquí Justo debajo mío Yo creo que para mí Es el top 3 Es difícil de escoger Porque están luego Esos dos estadios En forma de concha Un poco que diría El Califa, ¿no? Que se llamaba uno Mira, ese sí que me acuerdo Por algo será El de los contenedores Hay que decir que también Me ha sorprendido Una vez ya Verlo desde dentro Y que después Lo van a echar todo al suelo La verdad es que me ha gustado Y nada Esto sería los ocho estadios No sé a vosotros ¿Qué os ha parecido Esos ocho estadios? Dejad en los comentarios ¿Cuál sería vuestro preferido? ¿Cuál os ha gustado más? Ya os digo yo Seguramente el que me ha gustado más Es el Lusail Sin duda Que es el más grande Después vendría El circular No, no, no Perdón El segundo Sería el de las formas De tiendas Y tercero El circular Pero muy ahí Ahí con el El de los contenedores Así del puerto El del puerto Que se llama Así que nada Si os ha gustado Pues la reacción A los estadios Un poco viendo Y comentándolos Dejaros un muy buen like Suscribiros al canal Activar las notificaciones Haceros miembros Del canal Así tendréis ventaja exclusiva Y sobre todo Me apoyaréis Y si también queréis Apoyar de otra forma Podéis comprar Camisetas de fútbol En futbollufo.com Ahora mismo Hay una promoción De Halloween Que si compras Dos camisetas de fútbol Te regalan Una equipación completa Todos los detalles En la descripción Todos los detalles Leedlo bien Y si tenéis alguna duda Me habláis por Instagram Por cualquier sitio Y os lo cuento Porque para obtener La equipación Tienes que escribirlo En la Compras las dos camisetas Y en la cajita de compra Hay un sitio Para escribir comentarios Ahí pones la equipación Que quieres gratis ¿Vale? Así que nada Muchas gracias por ver el vídeo Y nos vemos En el siguiente vídeo Preparando El Mundial de Qatar ¡No! ¡Gracias!